Tenemos la parrilla de salida de la categoría reina del motociclismo de velocidad, Pablo Escalante nuevamente conquista a la Pol, Carlos Pereira, Jonathan Gómez, Naún Álvarez, Ulises Escobedo, Sócrates Juliaraz y cierran los ocho primeros Alain Escobedo y José Armando López. Así es señores, Paco Espinosa, esto se pone interesante en los más experimentados, bandera verde señores, vámonos. Vamos, la categoría reina del motociclismo, Super Sport Extreme, Pablo Escalante Junior de Tizayuca, del equipo Potenza Motors, haciendo la largada, conquista el primer lugar, de hecho es uno de los pilotos más rápidos, también en Zacatecas conquistó la Pole Position, seguido muy de cerca por su coequipero, Carlos Pereira, con la máquina número 44, y vemos a los dos pilotos del Potenza Motors, pero oh sorpresa, tenemos por ahí, bueno no sorpresa, porque siempre anda durísimo, tenemos a Naún Álvarez en el tercer lugar, seguido por Sócrates Juliaraz y tenemos también a Jonathan Gómez del equipo Promotors Team de Tabasco, los cinco primeros lugares en esta categoría Super Sport Extreme. Y abusados con el griego Sócrates Juliaraz, porque sabe que en cualquier momento puede venir a atacar y solamente esperemos que no tenga que abrazarse con las hormigas, mientras ahí está escapándose con muchas ganas, mientras que también Pablo Escalante, haciendo lo propio, no quiere aflojar y mira la cámara a bordo, los más experimentados hacen ver esto mucho más complicado. Pablo Escalante Urbán, quien por cierto su hermano, el buen Riche Escalante, al igual que Jair Sánchez, van a estar compitiendo en la cuna de campeones Bancaja, este próximo 15 y 16 de mayo en tierras españolas, por allá esperemos que les vaya extraordinariamente bien en este campeonato internacional, bueno, dos baluartes del motociclismo de velocidad van a estar compitiendo por allá en el viejo continente. Y nada mejor para incrementar el nivel de competencia, justamente que el que puedan darse esos fogueos internacionales, vaya manera de subir directamente a esta zona, a este montecito complicado y vayan a un Álvarez que los tiene prácticamente a tiro de piedra y vaya manera de cerrar allá, Pablo Escalante escapándose, pero un poco más atrás, estamos viendo una moto verde que haciendo lo propio, pareciera que se acerca, pero la verdad es que tiene esos pequeños destellos de que se acerca, pero después lo vuelven a dejar. Y bueno, comentando unas noticias, les voy a dar aquí una premisa, Sam y amigos y amigas de TBC Deportes, al final de la temporada, Pablo Escalante va a regalar su casco, ya hablé con él hace un par de semanas, estén pendientes en www.pasionporlavelocidad.com, vamos a empezar a hacer una serie de trivia, de preguntas para los ganadores, obviamente vamos a hacer algunas 3, 5 preguntas de Pablo Escalante y bueno, el que lo conteste correctamente, se va a llevar el casco de Pablo Escalante, cuando ya tenemos el rebase al parecer de Carlos Pereira. Y Carlitos que estaba justamente trabajando con mucha fuerza, llega a la bajada de los caballeros, la de los valientes y ahora curva a la izquierda, uy, ahí está subiéndose justamente al lavadero, vaya manera de recuperar la moto, estuvo a punto de llegar al suelo. Sí, realmente una zona bien complicada, en esa parte a todos los pilotos se les movía el tren delantero, por ahí tenemos al buen Carlos Pereira con un manejo extraordinario, el piloto de Cuernavaca, Morelos, ahí ya tenemos el rebase de Jonathan Gómez en el cuarto lugar, sobre Sócrates Juliaras, el piloto de Yamaha, que está esperando Sócrates, solo un breve, un pequeñísimo error por parte de los 4 primeros lugares, para meterse al podio de triunfadores. Un poco más atrás tenemos, bueno, como ya lo mencionamos, a los hermanos Escobedo, a Óscar Subiría que regresa después de una lesión en el Supermoto Nacional, también al buen Jorge Gallegos, el patrocinador de Jonathan Gómez del equipo Promotors Team de Tabasco, ahí tenemos nuevamente la cámara a bordo del buen Pablo Escalante Jr. Y naturalmente esto se pone mucho más interesante hacia el final de la competencia, ni siquiera hemos alcanzado la mitad, y estos pilotos vienen entregados, vaya trenecito, se dice muy sencillo, pero mantenerse en ese nivel con todos ellos, y a esta subida para llegar a la bajada de los caballeros, no es nada sencillo, y Nahura Álvarez allá va por la parte interna, vamos a ver si alcanza a meterse, no logra hacerlo, y vaya que este grupo se conjunta, los cinco primeros lugares así o más parejos. Pueden estar más parejos, pero eso indicaría que podrían llegar a los toques Paco, porque esto se pone fuerte al final. Empieza a perder posiciones Pablo Escalante, por ahí tenía algunos problemas mecánicos, bajaba muy dramáticamente el ritmo de carrera Pablo Escalante, de hecho se iba a colocar hasta el quinto lugar, por ahí, como lo estábamos comentando, problemas técnicos, mecánicos, incluso también al parecer eléctricos con su motocicleta, y bueno, estaba perdiendo posiciones. Teníamos el duelo esperado desde el año pasado, Carlos Pereira, Nahum Álvarez, vienen con todo por ahí, Jonathan Gómez, me gustaría que ya en las próximas carreras, de hecho, ahí tenemos el rebase, Nahum Álvarez González, en esa zona es sumamente rápido el piloto, cómo alarga la frenada y busca el más minúsculo centímetro, ahí vemos cómo Carlos Pereira ya está siendo rebasado, cuando esta es la recta de los pits, ahí pasan los pits, la torre de control, y bueno, ahí alarga la frenada Carlos Pereira. Vamos a ver si tiene el primer lugar, Sam. Así parece cuando llega justamente a esta curva, y ahí está la confirmación, obtiene la primera posición, y vaya que rebasaron aún Álvarez, no es cosa fácil, y mira nada más que la moto verde ya llegó al tercero, este sí es un duelo de pronóstico reservado, y Pablo Escalante Jr. está en el cuarto lugar. Cuarto lugar, así es, Sócrates, Juliárez también por ahí está bien colocado, en la zona rápida, sobre todo en las rectas, es muy, muy rápido Carlos Pereira, en la zona sinuosa, la máquina y la conducción de Nahum Álvarez hacen la diferencia para estar en el primer lugar, Jonathan Gómez por ahí viene preparando su moto, espero que en la próxima carrera, que se los adelantamos 30 de mayo, en el autódromo ecocentro de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, va a ser la tercera fecha, por ahí los esperemos, a toda la gente que nos escucha y nos ve, que está cerca de esa zona, bueno, espero que vayan por allá a la carrera, el 30 de mayo en el ecocentro de Querétaro, teníamos ahí Pablo Escalante, ya por delante Sócrates Juliaraz, aunque bueno, creo que ya está por detrás, vamos a ver ahorita que abran la toma. Sí, naturalmente esta es la cámara a bordo, en el momento en el que le estaban tomando la posición, ya llegando justamente hacia la recta principal, y mira nada más a quien tenemos al frente, el loco Nahum Álvarez en la primera posición, en el segundo Carlos Pereira, ahí está también Pablo Escalante tratando de acercarse, pero Jonathan Gómez hace lo propio, tratando de meterse lo más que puede, pero naturalmente la punta de la competencia, se pone todavía más caliente, son dos pilotos que están peleando por el primer lugar, y llegan a la bajada, esto se pone intenso y ve la forma, es rapidísimo, la manera en la que se deja ir Nahum Álvarez, realmente impresiona, parece que no le tiene miedo a la muerte. No, 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 que le va a tener miedo Nahum Álvarez, a la carrera, sobre todo bueno, a manejar de esa forma, realmente suicida, de parte de Nahum Álvarez González, que ya tiene muchos, varios títulos nacionales, recuerdo cuando se coronó en el 2004, en el Autódromo Potosino, el San Luis 400, en la categoría Super Sport 600, y bueno, aquí tenemos a los cuatro primeros lugares, un abandono lamentablemente, en la vuelta número 9, de 21 pactadas, por parte de Sócrates Juliaraz, lo dejaba de sumar, cuando ahí tenemos, ahora el rebase de Carlos Pereira, como les comentaba, amigos y amigas de TBC Deportes, el duelo que iban a tener, Carlos Pereira y Nahum Álvarez, al final de la carrera, realmente impresionante, ahí tenemos como, es más rápido, de hecho ahí, ligeramente suelta, la moto Nahum Álvarez, es muy rápido en esa zona, allá de concreta, el rebase en Nahum, pero en la zona, hay otra vez, el de regreso, el rebase, y sabes que, ya estábamos viendo, allá en las tomas, que ya estamos empezando, a alcanzar tránsito lento, lo que puede complicar, hacia el final de la competencia, y allá estamos justamente, pasándonos de los pilotos, vaya manera de meterle el brazo, es quítate, ya estás retrasado, no nos estorbes en la carrera. Nahum Álvarez, le da casi casi un zape, por ahí, a buen Nelson Díaz, que bueno, hay una situación complicada, ya que en el, precisamente en la junta de pilotos, hay nuevamente, el rebase Nahum Álvarez, te digo, esas zonas de Nahum Álvarez, es muy veloz, sobre todo, llega a lo que es, la recta principal, y bueno, si eres muy veloz, antes de las últimas curvas, previo a lo que es la bandera de cuadros, bueno, tienes la ventaja, de tu lado, Nelson Díaz, como lo comentábamos, en la junta de pilotos, se mencionó, que bueno, si te marcaban bandera azul, si estabas en la recta, pues si te tenías que hacer un lado, pero, en la zona de curva, no, tenías que mantener tu posición, no te puedes mover, porque no sabes, en dónde están, por dónde vienes, y por el lado izquierdo, puedes encontrar el rebás, y puedes chocar con el piloto, que te va a rebasar, que fue lo que pasó con Nelson Díaz, ahí están marcando nuevamente, banderas azules, bien, la señalización, de los jueces de pista, por parte de Motopro México, nada más quiero comentar una cosa, si ya sabes que eres lapeado, no estorbes, compadre, te puedes meter en un problema, en una camisa de once varas, y puedes meterte en un contacto, que te puede perjudicar, pero naturalmente, seguimos con la competencia, Naún Álvarez todavía sigue peleando, y ya vamos señores, prácticamente para el final de la competencia, allá estamos justamente para pasar a Oscar Subiría, allá van justamente los líderes de la competencia, y esto todavía no se termina, porque venimos por la bandera de cuadro, señoras, señores, esto viene interesante, porque también tenemos a otro piloto, experimentado Dirk Sánchez, que está tratando de escaparse, de un contingente que le quiere restar la vuelta, sí, por ahí ya empiezan a tener, problemas de tráfico, esto es factor fundamental, y sobre todo puede afectar en la carrera, sobre todo a los punteros, obviamente, por ahí ya veíamos, pasar a Juan Pablo Rosas, del equipo TVN, que se hacía a un lado, esta es una zona bien importante, Sam, ahí vemos cómo está Edir Sánchez, por delante de Naúm, y Carlos Pereira, qué opinas sobre esa situación, bien complicada en la carrera, vaya difícil, porque ahí estaba tratando de pasar, al mismo tiempo que Naúm Álvarez, se dejó ir muy muy rápido, desde la bajada, frenó muy atrasado, y vaya la técnica para mantenerse, cuando ya estamos llegando, hacia el final de la competencia, Naúm Álvarez, está justamente tomando la posición, pero vamos justamente, a tomar el análisis, de este rebase, vaya complicado, Carlos Pereira, Naúm Álvarez, cuando estaban pasando, a Edir Sánchez, que allá va justamente, por adelante, se abre un poquito, se mete Naúm Álvarez, y vaya, ya no tiene para dónde ir, Carlos Pereira, por ahí, no mantuvo su posición, se abrió ligeramente, y ese, fue el hueco, que encontró, Naúm Álvarez, para, para quitar el primer lugar, por ahí, le señala, Pereira, que dice, oye, te abriste, pero obviamente, se abrió, porque decía, pues ahí viene atrás, Carlos Pereira, bien atrás, Naúm Álvarez, una zona bien complicada, por ahí, bueno, Edir Sánchez comentó, yo me abrí, cuando ya los vi pasar, obviamente, Carlos Pereira, pensó que no lo iba a dejar pasar, pero yo regreso a mi comentario, naturalmente, si tú ya sabes, que eres un piloto lapeado, no le estorbes, a los que vienen peleando posición, porque de haberse, cometido ahí el contacto, hubieran tenido un problema, ve la velocidad, a la que bajan a Naúm Álvarez, alcanza a meterse directamente, se abre ahí, y está estorbando, lo cual pudo haber traído, un contacto, que hubiera sido fatal, para los tres, no te puedes mover, no te puedes mover, en esa situación, ahí tienes que mantener, tu ritmo de carrera, ahí ya se abre, cuando ve pasar, Naúm Álvarez, Edir Sánchez a Naúm, y bueno, le estorba, lamentablemente, a Carlos Pereira, como finalmente, desgraciadamente, se llegan a dar algunas cosas, con los lapeados, pero vámonos directamente, a la confirmación del resultado, porque así es como termina, la competencia, Naúm Álvarez primero, Carlos Pereira segundo, Pablo Escalante tercer lugar, y Jonathan Gómez Sierra, en la cuarta posición, en el año, en el día, no, no, autoconfocará, con el asistente, la pura, el asistente, en el asistente, lo que es lo que nos dio, a la toda laра, en la carrera, En el trasero de la Universidad de México, a los otros los postos, los gestos, 3 profesionales de servicios. En los específicos de la Universidad de México, los semestres son la creciera de una ingresión y eso se puede ocupar el cine, y eso se debe una nueva actividad y eso se puede ocupar la discusión. No lo tenemos que no menos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!